La principal labor de los voluntarios, que somos técnicos en emergencias sanitarias, es ayudar a las personas cuando más lo necesitan, porque no solo curamos, sino también nos gusta proteger, darles la mano cuando más lo necesitan. Lo que más agradecemos es que nos saquen una sonrisa en esos momentos tan duros para ellos. Gracias por ver el video.